La audiencia de admisibilidad de prueba que está prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal de la ciudad es la audiencia. Es la audiencia que cierra la etapa penal preparatoria, es la audiencia que va a dirimir cuál es la prueba que va a ingresar a la audiencia de juicio. Es importantísima y requiere, como les digo, preparación y estudio del caso y requiere también la formulación de una teoría del caso. Y hasta les diría que requiere conversaciones previas entre la Fiscalía y la Defensa para visualizar la posibilidad de acuerdos probatorios, para visualizar la posibilidad de alternativas al juicio de manera previa. Porque ese estudio también nos permite, desde los distintos roles de parte, determinar cuál es el caso que merece ser llevado a juicio y qué caso puede ser resuelto en base a una solución alternativa al conflicto. Dada la importancia de esta audiencia, resulta que concurran todas las partes que tienen que intervenir y que tienen que decir algo sobre esa prueba, que se va a trabajar en esa audiencia. Porque esa es la oportunidad, no es una audiencia para pasar por alto, no es una audiencia para dejar de considerar evidencia por evidencia y trabajar sobre la importancia de esa evidencia. ¿Por qué? Porque se trata de qué es lo que vamos a admitir al juicio y se trata de que no se produzca prueba que no sea relevante o que no sea pertinente. Y por eso, el legislador no debió dejar librado a la voluntad de las partes si concurrían o no concurrían a esa audiencia. El Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires no contiene reglas de evidencia y hay algunos datos también en el código, pero no hay una formulación concreta de reglas, que es algo que venimos conversando los jueces, los fiscales, los defensores, los asesores, que sería muy útil que exista un manual de reglas de evidencia. La admisibilidad es un juicio de valor que hace el juez sobre cada una de las pruebas que las partes le traen para determinar cuál es la que se va a admitir y cuál es la que no se va a admitir. Si bien nuestro Código Procesal Penal trae un concepto de amplitud probatoria, amplitud probatoria no es lo mismo que admisibilidad probatoria. La amplitud probatoria quiere decir que se puede usar cualquier medio de prueba para probar un hecho. Eso no quiere decir que todas las pruebas sean admisibles en materia penal juvenil. Si los jueces podemos echar mano al concepto de duda a esta altura del proceso, esa duda la puedo aplicar en la audiencia de admisibilidad de prueba. Y esto es muy importante que se lo lleven como concepto de aquí, sobre todo quienes trabajan en el Poder Judicial de la Ciudad, porque muchas veces se olvidan de leer la Ley 2451, que trae estos conceptos especiales basados además en ese plus de garantías que tienen que tener los jóvenes en relación a un proceso diferenciados en relación a un proceso diferenciado con los adultos. Con lo cual es posible, en instancia de la audiencia de admisibilidad de prueba, que haya una circunstancia de duda que amerite el sobresedimiento del joven en ese caso. Podemos decir que la prueba pertinente es aquella que tiene vinculación con el fondo del caso o con la credibilidad de los testigos. Por lo menos es el concepto que saco como más práctico y que está en las reglas federales de evidencia de Estados Unidos. Luego en el concepto de relevancia, ninguna evidencia es en sí misma relevante o irrelevante. Una evidencia va a ser o no relevante en relación a los hechos con los que esa evidencia está vinculada y que se pretende probar. Uno no puede incorporar evidencia que sea confusa o que no se pueda determinar de dónde vino. Los jueces tenemos una responsabilidad en lo que decidimos y entre esa responsabilidad está la situación de verificar de la mejor manera que nosotros podamos cuál es la prueba que ingresa. No podemos dejar de lado esa posibilidad de controlar cuál es la evidencia. Si finalmente sale el jurado, las reglas de evidencia van a ser muy importantes y también la compaginación del código procesal de cara a la intervención de un jurado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!